Amigos, salud, bienvenidos al Anecdotario, agárrense su botana y su bebida favorita porque hoy vamos a hablar sobre cómo son los reporteros, conductores de espectáculos en la vida real qué hay detrás de sus intenciones, qué tipo de personalidad tienen, qué historia tengo con cada uno de ellos se van a enterar de todo, bienvenidos a la continuación de esta saga de cómo son en la vida real hemos hablado de periodistas deportivos, hemos hablado de gente de la comedia de Marvel, rectores mexicanos, hoy les toca a los de los espectáculos y tengo aquí en la lista gente así como del nombre de, del tamaño de Pati Chapó, Gustavo Adolfo Infante, Mara Patricia Castañeda, Pedrito Sola, Daniel Bisoño, los de Chisme No Like ¡Pum! Se va a poner sabroso esto muchachos y ya empezaron a temblar más de uno, yo sé son unos microanecdotarios de estas personas con las cuales me he relacionado a nivel laboral algunos, otros de forma muy casual, así esporádica otros de forma más intensa, otros hasta, hasta puedo llamarlos amigos así que comencemos, ventaneando, ventaneando, híjole, es un tema divertido, es un tema interesante ventaneando es el programa más exitoso en la historia de la televisión mexicana en espectáculos es el único programa de espectáculos que ha durado tanto tiempo, así de sencillo y vivir tanto tiempo entre el gusto de la gente con la credibilidad suficiente como para que la gente siga poniendo a ese programa pues no es fácil ¿no? ya saben que este año fui ahí aventaneando y hubo de todo tipo de opiniones acerca de mi presencia allí hubo desde los que les dio gusto así como que bueno wey que fue el escorpión y les dijo sus verdades una este, cucharada de su propio chocolate cuando en realidad pues el único con el que tuve ahí la fricción fue Pedrito ¿no? ya lo platicamos en su momento, hay un anecdotario completito de eso hasta los que me dijeron también, este si es que en ese programa lo trataban de la mierda y ahora fue y se les quitó y que bueno, la venganza, bla 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 a ver cabrón, yo no sé de dónde sacan cosas de repente inventan la gente por inventar wey yo jamás trabajé en ventaneando o sea alguna vez escribía algo para ventaneando y ya, o sea nunca trabajé directamente en esa producción Patty Chapoy se encargaba, era como la directora wey era la directora de muchos programas de espectáculos pero cada programa de espectáculos era independiente le reportaban a Patty los productores deja tú que me trataran mal pues no había forma ni que me trataran bien ni mal ni X porque no trabajaba con ellos en específico trabajaba en otras producciones yo así que está chido poderles platicar desde mi perspectiva ya les he platicado, trataré de no clavarme para no ser repetitivo en gente como Patty Chapoy que ya les he platicado que a pesar de que no teníamos nunca tuvimos, cuando yo trabajé en este calle nunca tuvimos una relación de amistad siempre que me la acerqué se portó como una señora dama muy cañón conmigo me trató increíble siempre el 100% de las veces que me acerqué para lo que sea, para saludarla para proponerle alguna entrevista para lo que sea siempre me cobijó súper chido casi casi me mandaba con su gente diciéndome diles que yo ya dije que sí como para que supieran que no era pregunta sino que ya lo había aceptado ella y ya lo había aprobado ella y lo que yo puedo decirles de Patty son puras cosas chidas les estoy hablando a nivel personal lo que yo he visto por lo menos que hace con su gente con las mujeres sobre todo en la parte de la maternidad que les da mucho tiempo para que estén con sus hijos para que los cuide siempre como ella poniéndose de ese lado de la mujer es bien bien chido esa parte y ahora que hemos hecho ese vínculo ahí que aunque lejano de distancia muy cercano en empatía ha estado bien padre topármela en restaurantes en eventos que nos saludamos también que me haya presentado a su esposo y que también es un tipazo y que le gusta mi trabajo wow está bien chido lo que yo puedo decir de Patty lo que la conozco a nivel personal es súper linda así de sencillo cada quien tendrá su propia opinión sobre el trabajo que realiza pero a mí me cae muy bien igual ya lo he platicado de Daniel Bisoño no me voy a clavar Daniel Bisoño es súper polémico yo creo que es el más polémico de todos los que están ahí no sé tal vez pero a mí me tocó tenerlo de compañero en el tenorio cómico no mames la persona que es todo el mundo lo quiere porque es súper buen pedo es súper solidario súper buen compañero súper buen es que yo le llamo de repente anfitrión y anfitrión era así literal que si de repente la plática se hacía en su camerino igual a todo mundo nos atendía nos daba refresquito y este para que mantenernos hidratados ¿no? a todos este y ya platicábamos y cotorreábamos y estaba muy cagado es muy divertido este güey me cae increíble también Daniel Pedro también ya he platicado de Pedrito ¿no? que Pedrito se volvió loco en algún momento de la vida y este como que le agarró con el escorpión jamás me he metido en algo personal todo ha sido como de chamba según yo este de repente como que le cayó mal ya lo he platicado muchas veces ¿no? cuando Daniel comentó que era señor don pu... y puta o sea la gente me pregunta oye ¿verdad que Pedrito no es gay? yo no Pedrito es don pu... si algún límite podría tener el escorpión es respetar la preferencia sexual de alguien y como tal ni siquiera habla de ella ¿me explicó? o sea en personaje de todo tipo de gente me saludan incluido los que tienen todo tipo de preferencias e identidades sexuales porque siempre los respeto cabrón creo que esa es la base siempre dice el escorpión ¿no? con sus palabras cada quien se mete lo que quiere pero... pero finalmente pues yo en persona y en personaje siempre los trato de huevo y entonces Pedrito yo digo que de ahí como que se agarró y sintió como esa posible amenaza al ver una personalidad como el escorpión que decía las cosas sin filtro y pa pa y las decía sin decir agua va y creo que por ahí él pensó él se sintió en algún momento tal vez amenazado jamás me he metido en un comentario hacia él en ese sentido la gota que derramó el vaso fue pues ahora que fui al programa que se portó de la chingada la gente se encargó de recordarle lo que tiene que hacer para ser medianamente profesional hubo una conductora también de espectáculos que me puso ahí por ahí un comentario Adriana Rivera Melo dijo no yo creo que aceptemos Alex que no a todo el mundo le cae bien el personaje si alguien conoce de mi trabajo es Adriana Rivera Melo porque siempre ha querido que hagamos algún video y no se ha dado pero siempre me lo has pedido entonces acuérdate nada más de esa parte y segunda como te lo dije en ese comentario te lo contesté justo así tú me estás hablando con respeto y yo te voy a responder con el mismo respeto o sea la gente hay que tratarla como quieres que te traten ella me comentó con todo respeto lo que opinaba acerca de eso en específico y yo le respondí igual estoy hablando con un cuate que se dedica a eso y que está en un programa de eso entonces estábamos en igualdad de circunstancias y más cuando él es el conductor cuando él es el que pudiera poner las bases de la conversación y bueno las cosas se dieron como se dieron y ya pues lo hecho hecho está Pedrito se convirtió una figura que produjo empatía por las cosas que le pasaron y por no sé que lo de la mayonesa que lo de la mosca que lo del bailecito pero ya cuando lo conoces en persona Pedrito no es una persona nada fácil Pedrito no le gusta dar fotos Pedrito no le gusta que los niños lo molesten que se le acerquen lo ha dicho o sea así es y lo que vieron de Pedrito en esa actitud pues bueno pues nada más reflejo de lo que en realidad es la vida cotidiana pues así es si no se habían dado cuenta pues oh sorpresa ya vieron cómo se porta con la gente así es él y ese es desde mi perspectiva y lo que he visto aquí como se lo estoy platicando yo lo estoy hablando desde lo que a mí me toca vivir y ver todas las cosas que me constan no cosas que se dice por ahí no lo que yo he visto y así es por ejemplo otro que alguna vez fíjate que curioso alguna vez que otro cuate con unas características similares es un cuate que se dedica a la polémica que se dedica a ser periodista de espectáculos que se dedica a generar conversación y además tiene un aspecto físico muy poco común es Javier Seriani Seriani la primera vez que lo vi en mi vida fue en los premios de la radio y yo estaba en Escorpión y lo vi y dije mira ahí está Flash Gordon y ya pues me cagué de risa y demás y como que él sintió en aquel momento eso es lo que a mí me transmitió sintió como que yo iba a pasar esas líneas que como se los estoy diciendo no cruza el personaje el personaje echa desmadre contigo y con las figuras públicas dentro de del mismo terreno donde se encuentra ¿no? en este caso del espectáculo y de lo que se puede platicar y de lo que se puede juzgar lo que no se debe de juzgar no se juzga como decía Juan Gabriel lo que se ve no se juzga que cada quien sea feliz con lo que quiera ser feliz a nivel personal y todo lo que yo tuviera que decir era a nivel más público ¿no? y entonces Seriani como que hizo un comentario después de ese programa después de que yo dije lo que dije hizo un comentario con Elizabeth Stein acerca del escorpión como desdeñándolo ¿no? a mí como personaje ¿no? es el escorpión no es que no mames ahí está Flash Gordon eso poco por lo gordo o por lo gordón y elisa muy cagado este pues también provocándolo ¿no? ah lo que pasa es que te hables porque te dijo Flash Gordon y no pasó mucho tiempo para que lo volviera a ver en mi vida y de hecho lo mandaron a entrevistarme porque yo iba a iniciar el programa de Nos Cayó la Noche y lo mandaron a entrevistarme me entrevistó yo sin máscara yo como Alex llega y lo saludo ¿cómo estás Javier? no sé qué mucho gusto y él estaba así como con su barrera como con su distancia como a la defensiva y en dos segundos se dio cuenta de la diferencia del personaje y de la persona y entonces en ese momento me empezó a entrevistar y las cosas fluyeron cabrón termina la plática me hizo las preguntas que él consideró y ya estrecho su mano le doy un abrazo chido nos vemos y después más adelante me invitan al programa de Chisme No Like para que vaya como escorpión y desde que llegué yo ya en escorpión no mames o sea la diferencia de madurez emocional y de inteligencia emocional que siempre les he dicho que debe de tener alguien me recibió de poca madre se cagó de risa y empezó a decir no yo yo quiero ser se puso una máscara yo quiero ser una versión gay del escorpión alguna cosa así dijo yo sí quiero ser soy tu primo gay ah sí muy divertido y este y ya hubo como buena onda y se cagó de risa de las cosas que dije que le contestaba a él que le decía a Elisa y súper chido este Seriani es es muy polémico pero lo que yo he visto que hace es ser muy inteligente para su objetivo cuál es su objetivo Seriani se ha convertido en un provocador profesional y él lanza el anzuelo y quien lo muerde se chingó porque porque eso es lo que quiere Javier hace comentarios cabronzones sobre alguien ¿no? como como muy incisivos y muy muy juiciosos muy totalitarios y si se clavan con él pues ya se armó el desmadre ya se armó la polémica ya se enganchó y empiezan con los dimes y diretes y estira la liga hasta donde puede y quiere estirarla no voy a dar nombres porque es muy conocida las polémicas que ha tenido directamente con algunas personas pero bueno pues así lo hace él y también ha pasado que me han preguntado alguna alguna vez alguien me dijo oye ¿qué opinas de este cuate? le comenté lo mismo que yo les estoy platicando ¿no? si a ti te gusta la polémica vas contéstale y a él le va a encantar le vas a dar el placer de responderle porque él te va a responder y así se va a hacer la polémica grandota ¿no? si no te interesa pues no le contestes y ya se acabó y dicho y hecho fueron de realidad dos y cada quien hizo dos cosas distintas una se enganchó y se hizo un desmadrote y otra no se enganchó y no pasó absolutamente nada y entonces lo que yo puedo analizar de Javier Seriani es que lo que he escuchado es que él es actor él tiene formación actoral y ha formado un personaje en el mundo del espectáculo en el mundo del periodismo de espectáculo y entonces él se está vendiendo como el periodista de las exclusivas y el periodista incisivo que no le tiene miedo a la verdad y que le va a decir a toda costa y lo dice convencido de cada palabra que dice y se ha convertido en un gran villano los grandes villanos en cualquier historia es no los que dicen conquistar el mundo y voy a hacer maldades no los que hablan con la verdad absoluta y los que dicen lo que dicen sin importarle quien esté de acuerdo con él o no y si más gente está en desacuerdo con él pues mejor porque se va a hacer polémica si todo el mundo estuviéramos de acuerdo pues todos decimos a favor si ya se acabó que aburrido tema todo el mundo está de acuerdo pues ya no hay polémica no hay debate no hay nada y entonces pues él siempre está provocando eso lo mismo con Elisa Beristain a ver aquí voy a hablar un poquito desde la ignorancia porque yo no conozco tanto la carrera de Elisa antes de que ella fuera conductora de espectáculos a ver así de sencillo su programa comenzó producido por Pepe Garza el programa de Seriani y Beristain en internet y tan cabrón lo hicieron que de repente se ganaron un lugar dentro de Estrella TV y tan cabrón lo hicieron que no nada más se quedaron en Estados Unidos en Estrella TV sino también TV Azteca dio un espacio para que hagan sus comentarios y hagan su programa o sea lo llevaron hasta las últimas consecuencias y trabajaron con cada esfuerzo con cada gota de sudor para sacar notas chingonas y para hacer polémica y entonces lo que yo he visto lo único que había visto de Elisa Beristain antes de eso es que ella había estado en rica famosa latina algo así y se dedicaba también a eso a hacer comentarios polémicos y era muy divertida y ya después llevó a eso a formar también un personaje en el mundo del espectáculo como periodista de espectáculos y también lo ha dicho desde la forma en que platica la noticia y que que un madrita y compadrito y ahí les va y agarres y la hace así como de súper emoción hay veces que sacan unas notas chafísimas pero no importa qué tan chafa o qué tan cabrona sea la noticia que van a dar siempre la hacen de tos porque hoy se van a enterar de algo que va a poner al mundo del espectáculo de cabeza en exclusiva como las que hace el escorpio hoy tomé un vaso de agua wow entonces es como vendes el producto a nivel personal lo que yo he visto es justamente eso no elisa es es muy linda alguna vez fui a su programa y después me ha invitado un par de veces y no hemos coincidido para que yo esté a veces que yo estoy en los ángeles y ellos vienen y hacen programas en México y hay veces que ya se regresan y entonces pues no he podido coincidir para ir a su programa pero se dará en su momento pero cuando la traté un par de veces en los ángeles wey así de la nada oye Alex si necesitas un día mi camioneta te la presto wey para grabar si necesitas tal cosa me dices no sé si con todo el mundo sea así pero conmigo así lo fue entonces no puedo faltarle a la verdad así es ella y siempre se portó súper linda conmigo pero cuando está en personaje pum ahí incisiva como se lo estoy diciendo una de las características que debe tener este tipo de conductores de reporteros es que deben de hablar siempre con la verdad entonces por ejemplo un día me quisieron ahí como enganchar cuando hice un video con Gustavo Adolfo Infante la gente se lo está haciendo saber en redes sociales que cometiste un error al subir a Gustavo Adolfo y la gente no está viendo el video y desde ese momento llevaba unas cuantas horas y ya llevaba 200 mil vistas entonces yo dije pues no sé que video hayas visto porque el mío tiene 200 mil a pesar de todo el morbo que puede despertar ver a una persona pues que y te iba a hablar de tantos artistas los resultados ahí están y que la gente no esté viendo tu video la neta la neta la neta ¿cómo te hace sentir? un dislike total tal vez no tengas internet ahí en tu casa no le pese que ya pague el internet para que se dé cuenta porque hasta ahorita no tiene ni 24 horas y ya tiene 200 mil vistas yo contestando en el mismo tenor en esa ocasión yo estaba de escorpión y hicimos un zoom me hablaron me dijeron oye podemos hacer una conexión en vivo si hagámosla y bueno finalmente también ahí habla de la madurez que puede tener estos dos personajes elisa y javier dentro de lo que manejan y gustavo porque hay veces que a mí me consideran ya se los he platicado que dicen que el amigo de mi enemigo es mi enemigo si me ven a mí con alguien que odian piensan que me deben de odiar a mí también o que no se van a llevar bien conmigo o que yo soy parte de un equipo en particular y entonces voy a hacer mal pedo con nadie y bueno al final del día me llevo bien con javier y con elisa y también con gustavo adolfo que han debido pleitazos los dos pasemos a gustavo adolfo infante otro cuate que ha sido bien polémico él tiene también toda la vida este 5 para que veas es de los periodistas más añejos rompiéndose la madre digo no está tan viejo pero si tiene un chingo de tiempo haciendo periodismo de espectáculos y también les pasa eso lo que les digo lo han juzgado muchas veces por las notas que él saca hay veces que hace una entrevista el ejemplo perfecto es el de Frida Sofía hizo una entrevista con Frida y Frida dijo lo que dijo de Alejandra Guzmán y de Enrique Guzmán y Alejandra y Enrique odiaron a gustavo adolfo creo que hasta lo demandaron y todo finalmente él es un periodista que se limita a informar creo que sin importar tanto la consecuencia si él tiene una exclusiva si tiene una entrevista si tiene algo que mostrar y comunicar él da el micrófono a quien sea porque finalmente eso es lo que hace un periodista un periodista me caga lo que existe ahora en este pedo el periodista de izquierda el periodista de derecha no güey eso no es un periodista eso es un porrista un periodista se supone por lo menos a mí lo que me enseñaron en la universidad alguien que en la medida de lo posible o en el mundo ideal es alguien imparcial que finalmente hay veces que se puede atrever a decir la verdad pero tiene que estirar el micrófono para darle voz a todo mundo a las dos partes involucradas en un conflicto si hay dos partes totalmente encontradas diciendo una versión de la verdad cada uno seguramente a mejor uno está equivocado y otro está en lo cierto o los dos pueden tener cierta verdad y cierto nivel de ficción pero tu responsabilidad como periodista es estirarle el micrófono a quien sea y eso fue justamente lo que hizo Gustavo y por lo que lo juzgaron hace poquito Salinas Pliego le escribió un tweet al escorpión dorado alguien le dijo por enésima ocasión que se suba al escorpión y que lo quieren ver con el escorpión le dicen a Salinas al único que no le contestas es al escorpión le dice está mami maico que se suba al escorpión al volante y ni lo pela le dije dos veces le he dicho pero pues hace como mucho ruido y él contesta Salinas Pliego nah ya cayó de mi gracia por andar subiendo a David y dejarlo que dijera mentiras de mí así no se puede y yo eso se lo tuiteó al escorpión y en escorpión yo le contesté imagínate Ricardo que yo te juzgara por todas las pendejadas que dice la gente que es tu empleada porque lo dicen en tu medio de comunicación así como me está juzgando por algo que dijo un entrevistado cada uno es responsable de lo que dice yo no soy papá de nadie para dejar o no dejar decirle algo a alguien y ya me contesta bien que bueno que no me juzgue sea feliz mejor feliz sábado ya le contesto que bueno que lo aclaramos igual feliz fin de semana y con todo el peluche en el estuche pues así de sencillo imagínense que Salinas Pliego quiere juzgarme por lo que dijo un entrevistado pues puta yo imagínate cuántos juicios van a tener sobre él sobre todo lo que han dicho sus conductores sus empleados y en sus medios de comunicación y la gente que ha sido entrevistada ahí pues él no es responsable de lo que opina otra persona o lo que platica otra persona para nada pero así pasa y eso justamente le ha sucedido en un par de momentos a Gustavo Adolfo yo a nivel personal también me pasó lo mismo con Gustavo Adolfo como que yo no sé quién le habló mal de mí alguna vez y pues nunca nos habían presentado nadie entonces el güey como que yo yo lo platiqué y se lo dije también en la cara como cuando platicamos en escorpión y también en corto y güey me tiraste súper mal pedo güey así me veías así como súper provocador como esperando que yo te fuera a hacer algo güey tú no me habías hecho nada yo por qué chingas te voy a hacer algo y ya me dijo no no es cierto cómo no no te hagas y ya se empezó a cagar de risa a mí lo que me cae bien de Gustavo es que a nivel personal cuando lo tratas a nivel personal es mucho más transparente o sea no se vende como un santo no se hace pendejo me explico perdón por la palabra que use pero no se hace güey o sea sabe sabe a lo que nos referimos y empezamos a contorrear y empezamos a platicar anécdotas y cosas que hemos escuchado y se caga de risa y de repente me manda un mensajito ya como que muy en un tono super buen pedo de camaradería ya se dio en su momento que lo invité a entrevistarlo y él me invitó a su programa y finalmente ahí ahora sí que entre gitanos no nos leemos la mano se volvió también una parte chida ese güey es bien de fácil trato o sea como que cotorrea platica echa desmadre de repente hasta jodiendo un poco entre Facundo Darius y yo ya Gustavo llegó tarde a mi fiesta de cumpleaños les estoy hablando de mi fiesta de cumpleaños llegó tarde en algún momento coincidimos nosotros cuatro Facundo Darius Gustavo Adolfo y yo que raro es y entonces Facundo empezó no si ya no diga nada porque aquí está Gustavo va a decir así que ya empezamos a cotorrearlo y a joderlo a molestarlo ya se empezó a cagar de risa y todo y ya si yo no es como que después empezó a decir no y adivinen quién estaba hasta la madre de borracho pues era una fiesta güey no no dijo nada de eso no habló mal de nada pues no era el punto a través del trabajo de lo que van declarando las cosas y entonces él informa a través de lo que dicen las personas lo que hacen con su trabajo o que hacen a nivel público o las entrevistas que hacen entonces bueno con Gustavo me he encontrado un tipo que es muy transparente en ese sentido y muy muy buen pedo ¿no? muy fácil de tratar y muy fácil de entender razones y muy normal ¿a qué me refiero con normal? más allá de estar en personaje el cuate platica chido se enoja cuando se tiene que enojar se caga de risa cuando se tiene que cagar de risa se confiesa y se sincera contigo cuando tiene que hacerlo eso está poca madre yo agradezco mucho la gente que es más transparente a veces me he equivocado en esos juicios cuando yo pienso que alguien es chido y de repente te dan un sablazo pero casi casi no me pasa este es el caso de Gustavo yo hoy por hoy eso es lo que creo de Gustavo ¿quién más? Mara Patricia Castañeda muy pocas veces le he tratado pero y pasa una reina una dama una linda tiene 4 mil millones de kilómetros recorridos en el mundo del espectáculo se la sabe de todas nadie le va a contar nada ha entrevistado a quien quieras me invitó a su programa de YouTube me entrevistó y yo nada más veo como o sea ella es profesional y siempre he dicho que cada profesional debe usar los mejores argumentos o las mejores cualidades que tiene para desarrollar su trabajo haciendo una analogía con el fútbol pues si eres alto pídeselas arriba para que cabecees si eres chaparrito y rápido échate una carrera y gánale al tronco y mete gol cada quien debe usar lo que tiene en su mochila para poder usarlo a su favor en el mundo profesional y Mara Patricia Castaña tiene contactos tiene experiencia tiene personalidad y de repente yo veo que eso les incomoda a algunos inclusive esa frase que voy a decir es más falsa que un billete de 3 pesos perro no come perro a que me refiero con que un mismo compañero de trabajo no debe de juzgar a otro mismo compañero de trabajo que se dedican a la misma chamba eso no existe en el mundo del espectáculo son súper envidiosos y yo veo como de repente a Mara Patricia la han envidiado un par de veces y digo no manches wey o sea pinches ardidos wey no Mara Patricia haciendo su chamba y todo pasó no con lo de Vicente yo veía a Mara Patricia cuando fallece Vicente Fernández Vicente fue su suegro mucho tiempo y pues obviamente con quien van a tener más confianza de darle la nota y de darle como esa apertura a lo que estaba sucediendo pues con ella y ella pues obviamente es una profesional y debe de hacerlo porque a eso se dedica y además quien va a ser mejor o sea quien va a contar mejor la historia que alguien que ha estado metida ahí con quien se van a abrir más que con ella o sea es algo lógico puras cosas chidas puedo hablar de Mara Patricia es así digo a mejor me falta convivir más con ella para de repente decirles ay el detallito es que no pero pues wey eso es lo que yo opino hoy por hoy de ella Álvaro Cueva es otro que también tiene mucho tiempo haciendo espectáculos y siendo crítico justamente de televisión y de cine y de series etcétera y a mí me ha tocado tener la fortuna que Álvaro Cueva haya hablado súper bien de mí en televisión y en diario pero un par de veces ha sido mucho más duro con el trabajo que yo he desempeñado me ha criticado de forma directa de forma negativa pero todo en cuestión de mi trabajo en cuestión de lo que él alcanza a percibir y en lo que él alcanza a juzgar como periodista cuando me pasó eso cuando yo veía que Álvaro Cueva me tiraba súper buen pedo y después cuando vi que fue más duro conmigo y que no me aplaudió sino todo lo contrario me criticó por algo que en su criterio estaba mal hecho o no le gustó lo que hacía en ese momento su opinión todavía adquirió mucho más valor porque dije güey este güey está está poca madre porque me ha dicho cosas bien chidas pero que yo le caiga bien no significa que me va a alcahuetear que me va a dar una palmadita por todo o me va a aplaudir por toda la pendejada que se me llega a ocurrir en el mundo se toma todavía más importancia yo le tomo más importancia a su opinión todavía aún más porque ya sé que quiero pensar que no es de gratis cuando me da un aplauso o cuando me hacen una crítica y entonces pues bueno esa es su opinión y obviamente cuando te dicen cosas chidas pues tú estás bien contento cuando te dicen cosas pinches pues no estás tan contento y no te sientes tan feliz que te estén diciendo cosas malas de tu trabajo pero pues así es esto entonces lo que yo puedo decirles de Álvaro es que es una de las personas con más credibilidad que conozco que no importa y en algún momento le gustó lo que hiciste hablando de trabajo eso no es ningún impedimento para que él llegue a juzgarte llegue a criticarte con los argumentos que él crea necesarios entonces pues bueno a partir de ahí cada vez que llega a pasar que le toca criticar algún programa donde estuve o que empiece a hablar sobre más gente de YouTube en específico de lo que hicimos en el mundial y que me aplaudió tanto y dije no mames que chingón específicamente para decir para quitarles la duda hice una transmisión del Oscar y me criticó cañón de que voy a ser pues sí todo lo que muchas de las cosas que decía el 99% de las cosas que decía tenía razón la transmisión me salió fatal había un delay cabroncísimo la calidad estaba paupérrima todo mal wey todo me salió mal primero nos hizo wey para hacer como que no pasó y segundo tampoco tapó el sol con un dedo diciendo no estuvo chingón lo que hizo no wey me dio con todo pues va bien wey eso se agradece entonces está poca madre ahora verlo que ya he hablado de mi trabajo como escorpión dorado en diferentes coberturas y está bien padre entonces ese es Álvaro Cueva Esteban Macías este el que da espectáculos ahí y no nada más en ese programa del chismorreo sino en otros este más pues yo creo que es el que el más cercano de todos porque es con el que más he convivido él fue mi productor y ahora hemos compartido cualquier cantidad de viajes juntos para hacer entrevistas por el mundo entero o sea hemos ido a donde te imagines hemos ido nos lo hemos pasado muy bien de compañeros de viaje les estoy platicando a nivel personal quiénes son ¿no? y Esteban ya te chingaste cabrona mire la secora Esteban ha evolucionado para bien porque si al principio a mí me llevó a TV Azteca a mí me invitó a un proyecto en específico Rafa Sarmiento y Rafa bueno ya se ha dedicado a hacer como las coberturas especiales de las premiaciones ¿no? del Oscar de los Globos de Oro etcétera pero pues también ya se fue a otra parte ya no solamente ejerce su periodismo justamente en esos eventos especiales con Rafa me llevó cabrón también fue como de mis primeros amigos en TV Azteca y bueno pues Esteban no me conocía entonces me fue conociendo sobre la marcha al principio sin darles tantos detalles pero al principio yo no sentía tan buen pedo de parte de Esteban pues porque a ver no nos conocíamos en primer lugar es algo natural pero además yo conocía a Esteban en un momento súper estresante de su vida le empezaron a dar responsabilidades cada vez más grandes y en cantidad y en tamaño ¿me explico? entonces era un güey bien presionado y era un güey con los sentimientos a flor de piel y entonces había si hubo un par de fricciones con él y conmigo se da en muchos ambientes laborales un par de veces me considero una persona súper respetuosa pongo mi palabra por delante y le pueden preguntar a quien sea pero no me quedo callado soy respetuoso pero no soy mudo y digo lo que pienso y lo que siento y lo que creo que es la verdad y lo que creo que es justo y entonces eso no les hace sentir tan cómodos algunas personas y bueno estamos hablando de Esteban que era productor en ese momento y entonces un par de veces que yo me encargué de hacerle sentir y decirle que no estaba de acuerdo con alguna situación que estaba pasando a él tampoco le encantó que un güey que llevaba cinco segundos en la empresa pues dijera lo que estaba diciendo aunque se lo dijera a él en corto y así pasó pero evolucionó extrañamente esa relación laboral a convertirse en una amistad chida porque más allá de alejarnos finalmente teníamos cosas también en común aparte de que nos gusta que somos los dos periodistas y que nos gustan los medios de comunicación pues también nos encanta el fútbol terminamos jugando fútbol yo lo invité a mis equipos hace años a que jugara fútbol y también así el primer partido que lo invitó el güey súper intenso emputándose conmigo y decir que te pasa cabrón hasta en la cancha güey era muy intenso y también en el equipo pues decíamos güey Esteban que le pasa güey X el punto es que era una persona mucho más estresada y más intensa pero a lo largo de estos años cuando empezó ya cuando yo me salí de Azteca él estuvo todavía otros tantos años allí en Azteca y después salió de la empresa pero antes de que ah perdón antes de que yo saliera de Azteca en esa última etapa ya habíamos hecho un vínculo laboral bien chido este güey yo me atrevería a decir que fue de las personas que más confianza tenía en mí de repente ya no nada más era yo un reportero sino me convertí en su jefe de información en guionista de repente producía alguna cosita ahí de campo del director de escena para acomodar a la gente el conductor de su programa el conductor de televisión o sea el cuadro terminó confiando en mi trabajo güey y eso estaba bien chido él fue el primero que me mandó una entrevista internacional güey así de sencillo yo no ser su persona favorita y no confiar tanto en mi chamba él fue el que terminó mandándome a entrevistar imagínense la primer película de Capitán América ese fue mi primer John Kett internacional mis primeras entrevistas en Los Ángeles, California y fue porque Esteban me mandó pero ya era demasiado tarde porque empezó YouTube y si me abrió la puerta del paraíso y ahí fue cuando comenzó mi parte independiente muchos también me habían dicho en algún momento sí lo corrieron lo corrieron a patadas a mí salió en un recorte y no sé eso nunca pasó nadie me corrió más bien todo el mundo se dio cuenta de la magia que estaba sucediendo a través de la magia de internet en general de YouTube a través de lo que me estaba pasando a mí porque vieron como empecé a hacer mis programas empecé a hacer gira con todo lo del Whatever Tomorrow Show y demás empezó a despegar el escorpión dorado empecé a hacer la parte de la lata y entonces poco a poco me fui deslindando hasta que me volví totalmente independiente y estuvo increíble y uno de los que más me apoyó en esa transición fue Esteban porque me daba la confianza y al mismo tiempo me daba la libertad de yo estar como combinando esas dos cosas cuando de repente hubo un día que estuve súper saturado dije ya no puedo con el programa de famosos en jaque y dijo a ver no te preocupes haz lo que puedas a distancia y lo demás cuando tengamos que grabar pues ya te vienes para acá y estás en el foro no más pues eso me dio más libertad el punto es que me fui a la independencia y después eso hizo que ya nos convirtiéramos en compañeros de viaje ya él iba por parte de TV Azteca y yo iba de forma independiente y ahora acabamos de ir a Celebration de Star Wars ya él como parte de Multimedios y yo lo mismo por la parte ahora de Esto es Combo y de La Lata todo lo que ustedes saben que hago pero ya pues Teban ha sido mi camarógrafo en varios escorpiones sueltos en de repente él es el que graba o sea me ha hecho muchos paros o sea ya se convirtió en una cosa bien chida ya en un nivel más de compas y él teniendo ya más experiencia laboral y además ya con una vibra más zen ¿no? más los chakras más alineados mi querido Tevi creo que con estos podemos estar por el día de hoy tal vez después les comparta otro más algún otro video que tenga que ver con estos periodistas de espectáculos espero que les haya gustado esto es parte de la saga de cómo son en la vida real los periodistas de espectáculos en esta ocasión ¿cuál les gusta más? ¿cuál es el que más siguen ustedes? ¿quién les cae bien? ¿quién les cae mal? ¿se vale sugerir otros anecdotarios? abajo en la cajita de comentarios apúntenle todas estas opiniones que ustedes tienen en su cabeza y todas estas sugerencias que ustedes tienen para futuros anecdotarios yo soy Alex Montiel suscríbanse póngale like síganme en las redes sociales y mientras tanto ¡vámonos que aquí espanta! nos vemos en el cine ¡bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!